La gráfica de Río Platenses es una empresa del grupo Clarín que hace algunos meses, exactamente tres, inició un despido masivo de sus trabajadores quienes ocupaban esa planta. En horas de la tarde fueron desalojados por la gendarmería. Unidad de los trabajadores, de los que no les gusta, de los que no les gusta. Vamos a seguir peleando, nosotros dejamos mucho acá, nuestra reincorporación la necesitamos ya. Por lo único que llora siempre el hombre es por la injusticia. Acá estamos. Vamos. Frente a la orden de desalojo emitida por el juez Juan Pablo Casas y el amplio despliegue policial para llevarlo a cabo, los trabajadores de AGR Clarín decidieron abandonar la planta para preservar su integridad física. Han venido acá con armas largas, con ametralladoras, a enfrentar a trabajadores que estamos reclamando nuestros puestos de trabajo y la defensa del convenio colectivo. Salimos con la frente en alta y salimos enteros para seguir luchando. La planta se encontraba ocupada desde mediados de enero contra el despido de 380 trabajadores, quienes denunciaron que el Ministerio de Trabajo nunca convocó a una mediación de las partes. Y aprovecho para anunciar públicamente que esta lucha sigue con un acampe en la puerta de AGR Clarín. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!